Como les veníamos contando la semana pasada, el viernes próximo se inicia en el auditorio de la Casa de la Radio, aquí en París, el festival Presence, que Radio Francia dedica a la música de nuestros días. Junto a la invitada especial de esta edición, la compositora finlandesa Kaja Saariajo, en los 18 conciertos del festival encontraremos tres estrenos, aquí en Francia, del compositor vasco Ramón Lazcano. Gracias por ver el video. Y precisamente para hablarnos de este festival y de su trayectoria intensa como compositor, Ramón Lazcano ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes Ramón. Hola, buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a vosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad vasca de San Sebastián en 1968, en cuyo conservatorio vas a estudiar primero piano y más tarde composición. Pero cuéntanos, ¿cómo llegas a la música? Quizás hay una tradición familiar en tu casa. Hay una tradición familiar pero discreta. No es una tradición de músicos muy formados. Hay, por parte de mi madre, sí, un apego muy grande al canto, algunos estudios de piano, de solfeo, de órgano. Mi tía estudió composición, pero todo de forma relativamente ligera. Y hay un amor y una voluntad por parte de mis padres, de nuestros padres, mi hermana y mío, de abrirnos la posibilidad del acceso a la música. Y muy rápidamente se infiltra en casa y está en casa. Llega a casa el piano cuando teníamos siete, ocho años. Un gran piano que era de mi abuela. Y el piano ocupa el sitio y, evidentemente, pues, inmediatamente el piano se palpa, se toca. ¿Qué música escuchaba el pequeño Ramón ahí en esa casa de San Sebastián? Ah, no recuerdo, pero no recuerdo muy bien. Había un poco de todo. Sé que escuchábamos, había, evidentemente, música clásica, pero muy de repertorio, muy tipo sinfonías de Beethoven, repertorio para piano de Chopin, este tipo de cosas. Luego había músicas vascas, porque, bueno, pues, músicas tradicionales o músicas de cantautores vascos también. Gente como Xavier Lete, poetas, ¿no? Como Xavier Lete o Miquel Aboa. Y era un poco este el entorno. El entorno, en todo caso, son los... Pero muy rápidamente la fascinación por la música clásica. Recuerdo que yo iba a los conciertos con mi abuela. Era mi abuela la que me llevaba a los conciertos, no iba con mis padres. ¿Altertor Riaga? No, eso es en Bilbao. No, eso es en Bilbao, no. En San Sebastián, al Víctorio Eugenia. Al Teatro Víctorio Eugenia con lo que entonces era la Asociación Cultural Musical, porque, claro, esto estamos hablando de un poquito antes de morir Franco y los años que siguieron, y todos sabemos que la situación cultural y la situación de este tipo de programaciones era bastante escasa y frágil en aquel momento. Luego, un poco más tarde, en cuanto las cosas empezaron a asentar un poco en el nivel, digamos, institucional y político, nacieron esas estructuras como la Osgasta de Euskadi, una serie de redes que permitieron otro tipo de integración en la música, que no existían cuando yo realmente era muy pequeño. La tradición coral en el País Vasco es enorme. En San Sebastián, trae el fabuloso Orfeón de Nostierra. ¿Es un potente activador de conciencias musicales la tradición coral? Yo creo que sí. Es verdad que en el País Vasco hay mucho hábito de hacer música y que ese hábito quizás viene alimentado por el hecho de que se canta mucho. Yo he cantado, pero cantar era normal. Era normal cantar en casa, creo que sigue siendo normal cantar en casa, cantar con los amigos, cantar en fiestas y cantar en coro. Es decir, yo he cantado en coro desde los 18 años, durante toda la escolaridad, no en el conservatorio, no fuera del conservatorio. Y sí, probablemente esta presencia coral, al margen de que luego los repertorios sean del tipo que sean, pero esta presencia coral hace o ha permitido que mucha gente en el País Vasco inmediatamente tenga una cierta afinidad, un apego con la práctica musical. Ramón Nazcado, cuéntanos, ¿cuándo empiezas a pensar en componer? Bueno, en realidad no lo he pensado nunca en el sentido de decidir. Tengo muchos conocidos, muchos colegas para los que sí, el hecho de componer fue una toma de decisión en un momento determinado, de tipo personal, emotivo, de tipo ideológico, de muchos tipos. Y luego estamos otros, no sé, para mí el piano no era tocar el piano, sino tocar repertorio, tocar obras de los demás, sino que el piano fue de forma casi instintiva, inmediata, inventar al piano, improvisar, tocar al piano. Y en ese sentido, aun cuando yo hice estudios de piano, siempre ha estado claro para mí y para mis profesores también que yo lo que aspiraba a hacer era inventar música, escribirla, componerla. No, al margen de las mayores o menores habilidades que podamos tener en un instrumento, mi inspiración no ha sido en ningún momento llegar a ser un gran instrumentista. Arturo Tamayo, el director de Orquesta Española, que tú conoces muy bien, nos dijo una vez que la única salida para un músico en España en aquellos años era la frontera. Gracias a una beca vas a poder estudiar composición en el Conservatorio de París, donde vas a obtener incluso en el 90 el primer premio de composición. Bueno, ¿cambió tu vida el hecho de venir a estudiar aquí a París? Sí, claro, naturalmente, naturalmente. Bueno, es cierto que yo vine muy joven y venía de una familia muy francófila, hablaba ya la lengua, e inmediatamente me sentía aquí un poco como en mi casa. Y también es cierto que entré en el Conservatorio joven. Pero bueno, París me atrapó y luego, claro, es una ciudad que pone, en todo caso, a nuestra disposición, a disposición de los que hacemos este tipo de trabajo, este tipo de creación, unos medios y un entorno que es muy fértil. Y eso no tenía equivalente en España en aquel momento. Es cierto, como decía Arturo, que la salida era la frontera. Ha habido un momento en el que parecía que España podía tener algo más, y tiene mucho más, porque hoy hay en España gente joven que está muy bien formada y que es muy activa, muy dinámica, pero creo que lo que ha pasado con la crisis nos ha devuelto a una situación muy similar. La única salida sigue siendo la frontera, porque lo que hemos intentado construir no ha terminado de asentarse, ¿no? Es un poco pena. También vas a estudiar composición en el Conservatorio de Montreal, en Canadá. ¿Se puede enseñar, se puede aprender la composición, sobre todo hoy en día? Es una pregunta muy compleja, es una pregunta muy compleja, para que yo en realidad no tengo respuesta. Dependiendo de los días diría, sí, se puede aprender, hay cosas que se pueden aprender, hay muchas cuestiones técnicas, muchos mecanismos, una práctica constante que se puede aprender, que se puede transmitir, que se puede trabajar y que facilita el trabajo de creación. Ahora bien, el trabajo de creación, si es un trabajo de invención, necesariamente necesita explorar territorios ignotos, territorios desconocidos, y lo desconocido es desconocido, lo desconocido no se enseña, lo desconocido no se transmite, lo desconocido se suscita o se provoca. Cuéntanos, Ramón, ¿qué importancia tuvieron en tu formación como compositor? Las dos estancias que hiciste en Roma, fuiste becario primero de la Academia Española de Historia y luego de la Academia de Francia en la Villa Medici. Es un lujo, ¿no?, eso de estar un año en la Villa Medici. Bueno, fueron un lujo las dos estancias muy distintas, los entornos son muy distintos, con las dos colinas que se miran la una a la otra, porque desde el Gianicolo y la Academia de España se veía al fondo del pincho con la Villa Medici, y desde la Villa Medici, desde el estudio que tuve al principio, los primeros meses, se veía enfrente el Gianicolo y la Academia de España. Roma fue todo un detonante para mí, en cierta medida, un detonante de muchas cosas, muchos descubrimientos, sobre todo de una gran reflexión interior sobre la relación a la tradición, a la historia, a la memoria. También han sido para mí dos estancias magníficas en el sentido del trabajo. He conocido gente para la que la estancia en Roma ha sido complicada desde el punto de vista del trabajo, pues porque Roma generó determinadas situaciones o determinadas, determinado entorno que no les fue prolífico para el trabajo. A mí me ha pasado todo lo contrario. Las dos veces que mis dos estancias en Roma han sido dos momentos en los que me he sentido muy feliz en la concentración que tenía con el trabajo. Por allí han pasado grandes compositores. Estoy pensando en Berlioz, que estuvo en el siglo XIX. No se siente un peso de la historia viviendo en esa casa. Naturalmente, naturalmente. No puedes ser un poco... Se siente el peso, pero bueno, un peso está también para sobrellevarlo y para encontrar la ligereza que ese peso puede provocar. Uno aprende a llevar el peso. Se hace músculo también. Aguantando los pesos se hace músculo y se fabrica el cuerpo que permite justamente poder transportarlo. ¿Tú te sentiste nunca en una torre de marfil? No, no, no es mi estilo, de todas formas. A mí siempre me ha gustado salir. No estuve encerrado en absoluto. También es verdad que en la Vila de Médici el año que estuve yo fue un año particular. Estuve 18 meses. Pasé el concurso, fue en el 2000, si mal no recuerdo. Entonces yo estuve del 2001, de abril 2001, al otoño del 2002. Pero en el 2001 no hubo concurso porque la Vila se iba a cerrar por obras. Entonces cuando yo llegué a la Vila estábamos el número habitual de becarios, que no sé, era una veintena, veinte, veintidós, en torno a una veintena. Pero cuando se fueron, una buena parte de ellos, pues porque sus becas expiraban, como no había habido concurso en 2001, nos encontramos seis. Entonces tuvimos seis becarios solos durante un año. Eso sí es un lujo. Eso es realmente un lujo porque la Vila se convierte en tu casa. Ramón, una de tus primeras residencias como compositor la realizas en la Jonde, la Joven Orquesta Nacional de España. ¿Qué se siente al poder tocar tus obras con un instrumento compuesto por casi 100 personas? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la orquesta. Siempre he tenido pasión. Es decir, cuando nació la Orquesta de Euskadi lo primero que hice fue abonarme a la Orquesta de Euskadi. Es un entorno... Como espectador, por supuesto. Sí, sí, claro. Es un entorno que me es muy grato y muy afín. Y trabajar con la Jonde... La particularidad de la Jonde es que trabajamos con gente muy joven. Yo era entonces más joven, mucho más joven de lo que soy ahora, evidentemente. Pero, a pesar de todo, la gente que tocaba era infinitamente más joven de lo que yo era entonces. Y la situación es muy, muy interesante porque se provoca una relación y una connivencia muy particular porque componemos para un instrumento que vamos descubriendo y para gentes que conocemos muy de cerca. Y componer para la gente con la que tienes un contacto cercano es para mí siempre una experiencia maravillosa y probablemente la que mejor traduce de alguna forma mi relación también a la música. Escribimos música para los que nos van a ver, para los que queremos, para los que la tocan, para los que la aprecian, aquellos en los que confiamos y aquellos a los que podemos otorgar ese pequeño regalo que es el nuestro al escribir. ¿No se te ha enfadado ningún solista de una orquesta? Diciendo, pero eso no se puede tocar, lo que ha escrito Ramón Lazcano. No se me ha enfadado, que por lo menos no ha venido ningún músico de orquesta a mí enfadado. Los músicos de orquesta que han venido a mí en general han sido siempre extremadamente amables, atentos, con los problemas que podía haber o no en la escritura. No tengo recuerdo de haber tenido problema con ningún músico de orquesta. Si he tenido problemas en otros contextos, pues sí he tenido músicos que me han dicho varias veces esto no se puede tocar, esto es imposible, esto que ha escrito usted no... Que luego se reveló cada una de las veces falso, o en todo caso infundado. Pero sí, sí, claro que hay reacciones a veces epidérmicas, justamente cuando la relación no es de amistad o cuando la primera relación no es una relación próxima en el hecho de hacer música juntos. La música se hace juntos, se hace juntos cuando se hace música a cámara entre los instrumentistas, pero también se hace juntos cuando eres compositor y trabajas con los instrumentistas. Eso ya se lo dijeron a Tchaikovsky, con su primer concierto para piano. Sí, con el primer concierto para piano. Fue terrible, fue un gran choque. Se demostró que sí, se podía tocar. Se demostró que se podía tocar. Volviendo al Festival Presencias, tu relación con Francia no ha cesado de intensificarse. Los encargos y estrenos en este festival tienen una importancia vital, imagino, para un compositor. Ores, es muy importante, es un entorno fantástico, es un entorno muy intenso, muy dinámico al mismo tiempo y bueno, para mí es un privilegio además que el festival haya decidido programar varias obras en tres conciertos. Es una ocasión realmente maravillosa. Hablando de conciertos para piano, tu primera obra que te dio a conocer fue el concierto para piano. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre vasco? Izao Reví. Exactamente. Y obtuvo el premio de composición musical Príncipe Pierre de Monaco. Tenías 26 años. Fue el espaldarazo definitivo o no. Sí, no sé si fue el espaldarazo definitivo. Es que son dos cosas que van paralelas, pero que curiosamente, para mí en todo caso, no sé cómo decirlo, pero hubo un premio, de acuerdo, es fantástico, fue un gran honor, naturalmente, que reconozcan el trabajo que uno hace siempre, es sumamente grato. Pero al mismo tiempo era un premio por una obra que ya tenía unos poquitos años, que ahora tiene muchísimos años, y que de alguna forma se queda detrás, porque cuando creamos lo que estamos haciendo es abrir caminos constantemente, en una situación crítica, está siempre, como dicen algunos, en el borde del abismo, y en esa situación crítica, lo que ya está hecho va quedando detrás. Entonces, los premios sí son importantes, pero finalmente, no sé si es un espaldarazo, en el sentido en que un espaldarazo querría decir que se espera que se sigan haciendo cosas como aquellas que han recibido el premio, cuando la situación del artista es la contraria, es decir, vale, te he dado el premio, pero he recibido el premio, pero ahora mi situación es que quiero hacer todo menos aquello que ella ha hecho. Pasas a otra cosa. Sí. Estas habilidades perdíamos a Piabules, uno de los pilares de la música contemporánea aquí en Francia. ¿Su muerte es el final de una época? ¿Hay final de una época? No lo sé. En todo caso, que hay, con su muerte junto con la desaparición de otra serie de, para mí, grandes músicos, gente a las que admiro profundamente, es verdad que hay como un ciclo que se va cerrando. Pero se va cerrando para nuestra generación, pues porque hemos crecido con ellos. Pero para los que vienen detrás nuestro, la cuestión será distinta, ¿no? Igual para ellos se irán cerrando ciclos cuando vayan desapareciendo otras gentes. De la misma forma que para Poulet, supongo que se cerraron ciclos con la desaparición de, yo que sé, Stravinsky, no lo sé, lo digo por decir. Es decir, que es verdad que para algunos de nosotros, o probablemente para los combustibles de mi generación, o en todo caso de mi entorno de edad, la desaparición de estos grandes artistas es muy significativa, pero no sé si marcan fronteras, porque la vida sigue, el tiempo sigue corriendo y el mundo sigue cambiando y lo propio de la existencia es el cambio, ¿no? Su obra resta, y sobre todo sus hijos, el Lierkamm y el Ensemble Antaire Contemporain, que son grandes utensilios para compositores como tú, ¿no? Bueno, ahí queda su obra, porque su obra se puede criticar, pero es una obra fantástica, es una obra sumamente interesante, por no decir apasionante, en el momento que nos ponemos a reflexionar sobre ella desde muchos puntos de vista, no únicamente el de la organización de las notas, de la combinatoria, sino también desde un punto de vista estético y de memoria, e incluso histórico, y luego está su obra interpretativa y también esa otra parte extraordinaria que ha sido la manera en la que se ha entregado a tantos compositores e intérpretes jóvenes todo lo que ha hecho, sobre todo en los últimos años, en Lucerna y en otros lugares para abrir vías y para dar a conocer el trabajo de los jóvenes, que ha sido, al menos desde mi punto de vista, absolutamente extraordinario. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Festival Presence, Presencias, en Radio Francia, donde va a estrenarse varias obras del compositor Ramón Lazcano, entre otros compositores. Muchísimas gracias, Ramón. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión, incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web, RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, permíteme también dar las gracias a Elena Abril, que ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Y nos vamos con ese concepto para piano maravilloso, Itzaú Repí. Muchas gracias. Ramón Lazcano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!